Me asomo a la inmensidad El mundo está imaginado Por la ficción o realidad No lo tengo del todo claro Del todo claro Comienza el baile del caminar El sol compone el deshielo Preocupaciones que van al mar Me seco y alzo el vuelo El azar se ha fugado y perdido a la orilla del tiempo Pude ser más fugaz que todas las estrellas del cielo El futuro borró mi pasado En esta actuación nos acompaña un gran grupo internacional que en esta vez nos acompaña Ander y Rubén de este grupo que es Kiche Cuéntanos un poco chicos cómo han pasado Ander cuéntanos un poco cómo has pasado Pues muy bien la verdad Aquí estamos intentando hacer publicidad de nuestro single que acabamos de sacar Y bueno muy contentos de poder mostrar nuestra música pues a todas estas personas que están al otro lado del charco Así que muy contento Rubén cuéntanos también cómo has pasado Bien muy bien la verdad que con ganas de hablar con la gente allí de Ecuador con los que hasta en un país en el que nunca hemos estado y siempre lo decimos Luego lo comentaremos pero sí que es un lugar en el que os encantaría dar un concierto conocer el país a la gente de allí y bueno ojalá esto vaya muy bien y en un futuro aterricemos allí y estemos también contigo en persona para conocernos Así es Rubén Esperemos que muy pronto se pueda dar Y antes que nos cuenten un poco de este reciente lanzamiento Cuéntanos un poco chicos ¿Cómo nace el grupo Kiche Pues mira, nosotros nos conocemos desde muy chiquititos porque empezamos a tocar música con cinco años Empezamos los tres juntos en el conservatorio y cada uno hemos seguido nuestro camino Entonces siempre hemos tocado música y hemos hecho música con los amigos hemos tocado en fiestas en un montón de situaciones y eventos pero siempre ha sido pues para pasarlo bien para... bueno y sigue siendo pero siempre ha sido con un afán como de digamos divertirse ¿no? Y un día dijimos ¿Por qué no profesionalizamos esto? Y entonces Rubén, Asir y yo cogimos y decidimos formar Kiche y hacer un grupo ya profesional dedicarnos a componer nuestras canciones que el compositor aquí de las canciones es Asir luego entre Rubén y yo las terminamos de arreglar y hacemos que terminen de nacer pero fue un poco pues hace un par de años cuando decidimos de verdad dar el paso y profesionalizar el grupo y crear Kiche Así es Pero Rubén cuéntanos también ¿Cómo nace el nombre del grupo Kiche? Pues el nombre es un tema siempre que cuando lo preguntan no sabemos bien qué decir porque un poco nos recuerda hay un grupo de música que se llama Muse que es un grupo de música también internacional que nos gusta mucho que creo que dicen algo así como que cuando abren un día abrieron un diccionario y vieron la palabra Museum y les gustó quedarse con Muse Pues nosotros algo parecido ¿no? Lo vimos en un libro que se llamaba así nos pareció que quedaba bonito y también que tiene relación con lo que tú decías antes ¿no? Con que es un nombre que se dice igual en muchos idiomas con lo que también eso quiere decir que es un grupo que quiere ser un grupo internacional como nosotros y viajar a diferentes países con lo que es un nombre que nos sonaba bien nos parece corto y eso nos gustaba así que bueno esperemos que funcione de esta manera Así es Rubén Esa es una de las preguntas que también le iba a decir ¿Qué artistas influenciaron para que hoy en día ustedes se dediquen a lo que es la música? Cuéntenos Ander ¿Qué artistas influenciaron para que dediquen hoy en día a lo que es la música? La verdad es que es muy difícil decir un artista o grupo de artistas nosotros somos los tres músicos como he dicho y es que escuchamos muchos tipos de música o sea es que escuchamos desde música clásica hasta música electrónica o sea de todo tipo sí que es verdad que nosotros tenemos una influencia pues del pop rock sobre todo pop rock español de grupos que ahora mismo están pues están muy arriba pues yo que sé Andy Moliner Anao Griso también tenemos Rollo La Pegatina Efecto Pasillo digamos que intentamos pues coger un poquito de toda esa de toda esa gente pero a la vez queremos intentar también crear nuestro sonido propio ¿no? tener un sonido cliché entonces bueno intentamos tener esas referencias pero luego sí que buscamos nuestro propio sonido Así es a ver pues Roy cuéntanos también ¿qué artistas influenciaron para que también te dedicas a lo que es la música? Pues la verdad es que yo empecé en la música escuchando rock a mí me gustaban mucho grupos como ACDC incluso Black Sabbath Iron Maiden rock incluso heavy rock y eso fue con 15 años así música en inglés preferentemente pero después con el paso del tiempo empecé a componer ahora no compongo compone Asier que lo hace mejor que yo pero pero sí que empecé a fijarme en las letras de las canciones y por eso pasé del idioma del inglés al español y empecé a escuchar en su día el canto del loco pereza la oreja de Van Gogh el grupo es un poco más tirando hacia el pop o pop rock con lo que al final tuve una transición una evolución personal que a veces todos tenemos desde un rock duro hasta un pop rock o incluso pop como hacemos ahora y por eso nunca sabemos en un futuro el grupo hacia dónde va a ir ahora mismo tenemos este estilo y en un futuro eso a veces yo que sé por ejemplo aparecen una trompeta un saxofón que tenemos ahora y lo que era un grupo más tranquilo se convierte en un grupo más festivo con lo que estamos ahora en ello y bueno también un poco buscando como decía Ander un sonido propio de cliché así es Rubén cuéntanos también chicos cómo han pasado esta pandemia desde el comienzo que fue en 2020 hasta el día de hoy que todavía seguimos pasando en lo personal cómo pasaron cada uno Ander cuéntanos cómo pasaste personalmente esta pandemia pues mira como en todo el mundo estuvimos encerrados aquí en España estuvimos encerrados durante muchos meses sin poder hacer nada y la verdad es que fue fue una pena porque justo el grupo acababa de nacer hace unos meses nació justo el verano antes de que nos confinara entonces íbamos con todas nuestras ganas con toda nuestra ilusión para poder dar conciertos poder estar con el público y de repente nos cerraron entonces sí que fue un poco duro porque fue de repente además pero bueno yo creo que lo que hicimos fue aprovechar ese momento por un lado para componer para elaborar todas las canciones que son ahora cliché bueno y todavía las que las que están por mostrar y también aprovechamos pues para grabar vídeos desde casa cada uno yo por ejemplo tocaba la batería desde casa Rubén tocaba la guitarra Asier cantaba cada uno desde su propia casa y luego montábamos esos vídeos y esos audios para poder estar en contacto con el público aunque no fuese físicamente pero sí no dejar que el grupo muriese entonces ahí sí que hicimos un esfuerzo grabando todo esto haciendo versiones de canciones y pues porque el grupo no decayese entonces yo creo que ahí que ahí ganamos bastantes seguidores y ahora bueno parece que ya estamos saliendo hemos hecho algún concierto en verano y bueno ya tenemos algún concierto programado también a la vista así que bueno parece que poco a poco todo va volviendo a la normalidad y eso pues nos tranquiliza un poco saber que bueno vamos a poder volver a estar con el público que es al final lo que más queremos que es mostrar nuestra música y estar en contacto con el público así es Ander Rubén bueno también ¿cómo has pasado desde el principio la pandemia hasta el día de hoy? pues la pandemia como decía Ander ¿no? nos cogió en un momento malo porque estábamos empezando teníamos mucha ilusión y llegó eso entonces teníamos dos opciones dejar el grupo por reinventarnos y evidentemente decidimos como decía Ander empezar a grabar en casa y decir bueno pues vamos a hacer ahora a trabajar desde casa subir vídeos que la gente nos conozca y así más adelante poder ir a un concierto y que la gente venga a vernos porque ya ha visto en redes sociales y en YouTube y en todo esto que somos un grupo que hace canciones propias y demás ¿no? con lo que intentamos aprovechar la oportunidad de la pandemia lamentando todo lo ocurrido por supuesto y ahora el objetivo es eso ¿no? que todo mejore que vengan otra vez los conciertos porque siempre lo decimos para un grupo de música dar un concierto estar encima del escenario y ver al público con la mascarilla puesta sentado con la estancia de seguridad sin poder tomar una bebida sin poder comer nada eso es muy duro también para nosotros porque cantamos y no sabemos si a la gente le está gustando si te sonríe si canta si nada con lo que esto es una cosa que queremos que pase pronto y que otra vez vuelva a la normalidad y demos conciertos como se hacía antes con lo que bueno la pandemia ha sido esto pero esperemos que sea al principio del final de todo así es también hemos visto como decías también al principio que las redes sociales y las diferentes plataformas digitales han sido otro medio donde ustedes como artistas también se han podido promocionar más que todo desde cuando comenzó la pandemia bueno chicos ¿cómo están directamente actuando en las redes sociales? pues mira hemos aprovechado las redes sociales sobre todo Instagram en el momento de la pandemia que aprovecho para hacer un poco de promoción por si la gente nos quiere seguir porque ahí tenemos toda la información vamos a sacar ahí pues los anuncios de las nuevas canciones que van a venir fotos del grupo directos todo entonces que sepan que la cuenta es cliché barra baja oficial barra baja para todo el mundo que escuche la entrevista y que nos quiera seguir ahí estamos y pues básicamente compartíamos ahí todo el material que teníamos ahí y en Facebook también y la verdad es que la gente pues respondía bastante bien y luego ahora que ya tenemos nuestras propias canciones también las tenemos en todas las plataformas digitales como Spotify Amazon Music donde también las pueden escuchar y por último también tenemos el canal de YouTube donde subimos los videoclips que es cliché oficial y ahí pueden ver pues nuestro último videoclip de conjuro y los próximos que llegarán así es a ver como dices hoy en día nos traen este reciente lanzamiento que es conjuro cuéntanos Rubén un poco cómo nace este sencillo el futuro borró mi pasado el pasado creo mi futuro que por la noche saldrá me chivará el conjuro es hora ya de despegar pues es una canción que compuso Asier el cantante durante el confinamiento y él quería transmitir la sensación o las ganas de volver a salir de la libertad de la naturaleza de volver a juntarnos todos y por eso la canción parece una metáfora de lo que fue la pandemia el confinamiento y volver a salir porque la canción empieza muy tranquila pero poco a poco va creciendo va siendo cada vez más alegre y al final acaba con una traca final en la que ya sube todo suenan los vientos Asier sube con la voz y es un poco eso pues un símil de lo que es otra vez de cómo fue llegar aquel verano el verano post pandemia que fue una maravilla en sentido de que de repente vimos a los amigos a familiares que hace tiempo que no veíamos vimos a la playa que eso nos encanta con lo que creemos de la canción refleja muy bien eso y de hecho el videoclip también es un videoclip en el que queríamos que se viera la naturaleza que vieran los árboles el césped unos niños que también simbolizan un poco eso pues lo que es la inocencia el otra vez volver a crecer y eso nos parecía que era para un momento como es tan difícil pues dar un poco de alegría a la gente y un poco de optimismo y un mensaje positivo que es un poco cliché lo que quiere transmitir así es y vemos que también lo lanzaron Conjuro con el video oficial cuéntanos cómo fue el videoclip de Conjuro pues mira este videoclip lo grabamos aquí en nuestra zona está grabado en Bilbao cerca de donde nosotros vivimos que vivimos en Mirun y San Sebastián es una zona muy bonita que animamos a todo el mundo que venga por aquí para conocerlo y lo grabamos en un sitio pues de mucha naturaleza es un palacio se llama Palacio de Marguina y nosotros justo lo grabamos en esa zona que está así como llena de naturaleza son unas antiguas caballerizas porque nos pareció que era un lugar pues eso donde se transmitía paz donde la naturaleza estaba totalmente libre entonces quisimos un poco la idea que teníamos con la canción y con la letra se plasmas en el vídeo y la verdad es que fue pues muy bonito poder grabar un videoclip y ahí está el resultado o sea el resultado es muy bueno nosotros estábamos muy contentos con él y sobre todo con los comentarios que hemos recibido de todo el mundo tanto por la canción como por el videoclip que han sido muy muy buenos y estamos súper agradecidos con todos esos comentarios que nos llegan así es Rubén hablando también del videoclip de Conjuro nos podías contar una enérota que haya pasado durante la grabación del videoclip de Conjuro bueno pues la verdad es que así alguna que recuerde si mira pues me acuerdo de que íbamos de camino y ayer videoclip y la policía nos paró porque vio un coche lleno de instrumentos con una batería con un equipo de sonido y claro el coche iba muy cargado y a la policía le llamó la atención estaba la policía haciendo controles por tema COVID vio que no teníamos nada que teníamos la mascarilla puesta pero sí que llegamos tarde al rodaje porque bueno porque la policía nos interrumpió durante el camino y nos tuvo durante 15-20 minutos allí parados en un arcén viendo el coche viendo lo que teníamos y vieron que no teníamos nada raro que que somos un grupo de música sano que no tenemos cosas raras en el maletero y y nada pues llegamos bien rodamos no hubo ningún problema pero esa parte que sí que siempre la recordaremos desde luego ¿verdad Ander? sí sí la verdad es que fue fue una experiencia una experiencia pues eso al principio de susto pero bueno ahí queda como anécdota sí así Ander aparte de este sencillo que todavía lo están promocionando ¿qué proyecto viene para más adelante? Ander pues mira ahora mismo estamos ya preparando el próximo lanzamiento que no queda más que un mes un poquito más un poquito más de un mes tenemos varias canciones ya grabadas en el estudio entonces la idea es que cada mes o cada mes y medio vayamos sacándolas en las plataformas digitales y que vayan acompañadas junto con el videoclip entonces animamos a todo el mundo que esté muy atento porque es que cada mes o mes y medio vamos a tener una canción nueva y además que es que las canciones que vienen no son todas iguales cada una cada una tiene algo distinto ¿no? entonces por ejemplo la siguiente que viene así para que la gente esté un poco atenta va a ser un poco más más bailable va a tener otro tipo de ritmo y sí que va a estar también basada en un poco este mensaje ¿no? de optimismo que transmite Conjuro pero va a animar a la gente a bailar y yo creo que a moverse un poco más entonces ahora mismo es eso lo que vamos a hacer intentar sacar singles y bueno también como he dicho al principio tenemos algún concierto a la vista también así que preparar esos conciertos e intentar que todo vaya normalizándose para pues en el futuro poder coger todas las canciones que vayamos sacando y presentarlas en una gira o donde sea ojalá también poder ir poder ir allí a Latinoamérica a presentarles a todos ustedes los temas así es Ander esperemos que pronto se pueda ver y puedan visitar acá Latinoamérica más que todo acá Ecuador y por último chicos ¿qué mensaje le dieran a personas que lo siguen y también a los que nos ven Rubén ¿qué mensaje le dieras? yo les diría que a la gente que no ha escuchado cliché ni conjuro que dieran oportunidad a esta canción porque creo que en tres minutos se puede hacer una buena idea de lo que hacemos y del estilo que tocamos y de lo que transmitimos y que si les gusta pues animar a la gente que como decía Ander que nos siga en las redes sociales en el canal de YouTube porque estamos activos por ejemplo Instagram que es cliché barra baja oficial barra baja ahí subimos cosas vídeos anticipos de futuros videoclips con lo que si queremos que la gente esté un poquito atenta porque ahora mismo esto acaba de empezar pero como decía Ander en cada mes mes y medio vendrán cosas nuevas vídeos nuevos canciones nuevas fotos nuevas con lo que bueno a quien no nos conozca si que pedimos esa oportunidad y que si todo va bien en un futuro pues ojalá demos conciertos y como te decía antes Carlos que terminemos allí en Ecuador tocando para vosotros estaríamos encantados así es Rubén Ander también ¿qué mensaje tiene las personas que nos están viendo? pues yo creo que Rubén lo ha dicho muy muy bien solamente que le den una oportunidad a la canción y bueno más que mensaje para que se animen también sobre todo agradecer a todo el mundo porque como he dicho hemos recibido muchísimo apoyo de familia de amigos pero también de gente que no conocíamos o que no conocía al grupo y que ha descubierto escuchando esa canción de tres minutos que solo hay una canción y un vídeo y nos ha dicho como me gusta y nos ha empezado a seguir entonces pues esa gente que no nos conocía y espero que ojalá en el futuro mucha más gente pueda escucharnos y también le guste nuestra música así Rubén ¿nos puedes recordar nuevamente cómo nos podemos seguir en las redes sociales? pues tenemos Instagram ahí podéis seguirnos en cliché barra baja oficial barra baja también tenemos Facebook que es cliché oficial y también tenemos YouTube que el canal es cliché oficial de hecho sí que pedimos a la gente que se suscriba al canal porque de esa manera como se dice siempre activar la campanita como dicen los youtubers para que luego les lleguen todos los avisos y puedan ver vídeos nuevos que subamos porque en un mes en un mes el día 18 de marzo como te decíamos antes subiremos un vídeo así que la gente que se suscriba y por favor que lo vea porque creo que les va a gustar bastante así es Rubén bueno Rubén y Ander creemos muy pronto tenerlos más más adelante en el siguiente lanzamiento de invitados y también le mandamos un saludo a Ciel que en esta vez no nos pudo acompañar muchas gracias Carlos por la entrevista ha sido una oportunidad buenísima así que por nosotros encantados y ojalá nos podamos volver a ver en los siguientes lanzamientos y quién sabe si en el futuro también en persona sí porque esta es la primera entrevista que hacemos con alguien de Ecuador con lo que eso la recordaremos con cariño y nada te mandamos un abrazo desde España y hasta pronto así es Rubén la primera y de muchas que tal vez más adelante puedan tener con otros medios de acá de Ecuador esperemos que sí gracias Carlos gracias y en esta tarde noche nos ha acompañado desde España Ander y Rubén del grupo esperemos muy pronto tenerlos nuevamente hasta la próxima Ander y Rubén gracias hasta la próxima adiós gracias adiós